Ya que... ¡Vaya tela! ¡Bienoche! Los 300 pares de zapatos que Doña Leticia guarda en su armario. ¡Es un sueño! ¡Es demasiado! ¿Quién pudiera tener 300 pares de zapatos de todas clases y de todos los colores? Pues ella, la reina... ¿Qué es eso que se oye? Este sonido nos pone muy nerviosos. La boda llegará pronto. ¿Cómo? La boda llegará pronto. Norma Duval se casa y yo con estos pelos. El nuevo trabajo de Amador Moedano. Una ruta de Rocío Jurado por Chipiona. Lo que escuchan, señores, el hermanísimo de la Más Grande, podría tener en mente este proyecto de futuro. La ruta de la Más Grande. Nos encanta ella, nos encanta él. Y con los dos juntos nos tiembla la tibia y el peroné. ¿Cuál será el secreto de esta pareja? ¿A quién le importa lo que yo haga? Vaya tela. Hola de nuevo a todos. Isabel Preissler, no crean ustedes que es la única famosa que no se decide a casarse. No. Esto ya lo hemos vivido anteriormente con ella, con Norma Duval. Que ya con el anillo de predida, con los preparativos de la boda, de repente, rompió con su prometido, con Matías Kun. Al tiempo volvieron. Ella le pidió esperar un poquito. Y ahora, atención al titular. La boda llegará pronto. Eso dice Norma Duval. Las cosas parece que van muy bien entre la pareja. Y definitivamente está enamorada y pronto se van a dar el psiqui. ¿Qué es eso que se oye? Este sonido nos pone muy nerviosos. ¿Cómo? Norma Duval se casa y yo con estos pelos. La boda llegará pronto. Ah, pronto. Ya estaba yo pidiendo cita en la peluquería. Lo hemos visto en algunos medios. En 2017 no se descarta que se convierta en señora Kun. ¡Ay, qué bien, qué ilusión! Con lo que nos gusta a nosotros una boda. Porque, un momento, estaremos invitados, ¿no? No. Será privada. Más que privada, muy íntima. Pues vaya, me dejas que me pinchan y no me sale sangre. Pero bueno, nos alegra verte tan feliz, tan radiante junto a tu Matías. Y es que es hora de dar el paso después de siete años de relación y algún sustillo que nos habéis dado con dos cancelaciones de boda. Pero ya se sabe lo que dicen. A la tercera va la vencida. Mientras la boda llega, Matías y Norma van a terminar el año por todo lo alto y rodeados de familia. Se reunirá con su madre, sus tres hijos, su nieto, su hermano y todos sus sobrinos. Madre mía, no quisiera yo tener que preparar esa mesa en Nochebuena. Pero es que Norma es muy familiar. Desde hace años está dedicada a sus seres queridos y atrás quedaron las plumas y los bailes. Ella es todo dedicación. Pero, ¿quién está pendiente de ella? Pues Matías, que no tiene ojos para nadie más. ¡Ay, que nos gusta veros tan unidos! Ya estamos deseando que llegue 2017 y que esa boda se haga realidad. ¡Ay, que a este paso vamos a tener que construir un nobiódromo para todas las novias que se van a casar y que corren! Nos gustan mucho las bodas en este programa. Bueno, ella no se va a casar. La siguiente protagonista insiste una y otra vez en esas supuestas infidelidades de sus exparejas. Ahí la tienen. Alba Carrillo, ¡ay, qué intensa con lo del reno! ¿Lo ven ustedes, lo del reno, con clara alusión a la ornamenta que le han puesto sus parejas? Por eso se ha puesto ese disfraz de reno. Pues menos mal que la toca en Navidad porque si no la hubiéramos visto vestida de perchero, de casino, de pueblo. Bueno, ha llegado a un acuerdo con su ex y padre de su hijo. Menos mal. Con Fonsi Nieto. Parece que ahí las aguas han vuelto a la calma. Hombre, para la Navidad es bonito. Ella, ¿qué dice? Ella dice que por lo menos él, Fonsi, es el padre de su hijo. Algo ahí ha quedado. Cosa que de Feliciano, que aún está pendiente de resolver el tema del divorcio, dice... ¿Qué ha dicho de él? Que él, que no es nada de nada. Pues lo alto que hay, lo guapo... Nada, pues no es nada, vamos, que nada. Ya saben que la modelo y colaboradora no es de callarse ni una. Y una vez más ha hablado alto y claro y sin lamentos. Pero con tanto frente abierto debe de ser difícil no hundirse, ¿no? La última batalla la libra con el padre de su hijo. Todo por el bien del niño. Y para ponerle fin, reunión al canto de ambas partes. Rodeados por una nube de fotógrafos y periodistas, intentan llegar a un acuerdo después de acusaciones tan duras como esta del uno al otro. Nadie imagina lo que he sufrido durante estos cinco años. No cumple con la manutención de mi hijo. Después de esto, ¿será posible llegar a un buen entendimiento? Fonsi Nieto y Álva Carrillo finalizan su encuentro más importante y decisivo. Alba, ¿ha ido todo bien? ¿Estás satisfecha? Sí. Sí. A ver, es el padre de mi hijo. Es una cosa diferente a un divorcio. Estamos hablando de que somos padres de un niño y nos vamos a tener que comunicar toda la vida. Muy bien, nos gusta ese pensamiento. Los niños son lo primero. Hablemos con el DJ. Siempre que es bueno para el niño es positivo. Asunto zanjado. Alba Carrillo y Fonsi Nieto liman las perezas y vuelven a tener una buena relación. ¿Será esto posible con su todavía marido Feliciano López? Hola, los 100 metros listos. No, Fonsi Lino. ¡Vaya por Dios! Cuando el corazón está partido, la cosa está más difícil. Pero en esta ocasión no ha sido solo Alba la que se pronuncia en cuanto al tema. Muy atentos. Por primera vez, el tenista opina sobre Alba y su matrimonio. Escuche. A pesar de todo lo que he sufrido, de lo mal que lo he pasado porque no fue fácil tomar una decisión. Después de tan poco tiempo y de lo enamorado que yo estaba, creo que ha sido una decisión acertada porque no había salida. Feliciano pensando en el pasado, ella en cambio... Tengo infidelidades más recientes de las que ocuparme. El no comparte lo de hablar, hablar y hablar. Pero esto a Alba no le preocupa. Ella tiene una preocupación mayor, un deseo que le tiene en un sin vivir. ¿Cuál es? Ganar el casting de Rudolf. Nombre de un bonito animal navideño que acompaña a Papá Noel. Con su visita a la ponia y con tanto... Oh, la chica se ha sentido identificada. Ay, si al final lo mejor es reírse uno de todos. Todas las promesas, todo ese amor. Lo siento, mi amor. El nuevo trabajo de Amador Moedano. Una ruta de Rocío Jurado por Chipiona. Lo que escuchan, señores, el hermanísimo de la más grande, podría tener en mente este proyecto de futuro. La ruta de la más grande. Este miércoles, tras la esclava blanca, nuestro cine... Nos encanta ella, nos encanta él. Y con los dos juntos nos tiembla la tibia y el peroné. ¿Cuál será el secreto de esta pareja? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¡Pacía Atena! Un hombre que busca justicia. Me voy a ordenar a ejecutar a este esclavo en plaza pública por mentiroso y por falsarlo. Una mujer que no podrá recuperar lo que es suyo. Podría obtener la herencia por apellidos de mis padres. En España, sí. Pero como te casaste aquí, perdiste tu ciudadanía. Automáticamente tu marido pasa a ser el albaceo de tus bienes. Un amor imposible. Me besé con Miguel. Y ahora, una suegra. Pugre, descuido. Doña Adela vuelve a la casa de su hijo Nicolás. Se avecina a Tormenta. Todos sabemos que no traga a Victoria y que va a hacer todo lo posible por romper ese matrimonio. Pero se acabó el caos. A partir de este momento, cada quien regresa a donde le corresponde. Un matrimonio amenazado por el regreso de Eugenia, la amante de Nicolás, a sus vidas, como dueña del esclavo Miguel. El verdadero amor de nuestra protagonista, Victoria. En el capítulo de hoy, ¿conseguirá Miguel que el hijo del médico acabe en la cárcel? ¿Por qué razón vuelve Adela a la casa de su hijo? ¿Qué consecuencias tendrá para Victoria? Y sobre todo, ¿quién muere esta noche? Pues precisamente el malo malísimo. Ay, Nicolás, Miguel de Miguel en la vida real, que es un chico fantástico. Junto con nuestra queridísima amiga y compañera Toñi Moreno, van a ser los encargados de dar las campanadas en esta casa, en Canal Sur, el día 31 de diciembre, por la noche, ahí los tienen, miren qué caritas. Que ya están ensayando, que ya están, que si las uvas, que si a ver el sonido como es, que si a ver tal... Nacho Durán se ha ido con ellos. Chiquillo, Nacho, por Dios, si es que casi los ahogas con las uvas, de verdad. Si es un ensayo, era un ensayo, la definitiva, el día 31. Vaya tela. Noche. Mira, lo que yo te propongo, yo me llevo los langostinos de San Lucas, jamoncitos de Huelva, yo te... Las uvitas que he encontrado son grandes, yo me dijiste, ya sé que me dijiste que fueran pequeñitas, pero... Pero que yo paso de vosotros. Los cotillones están caros. Que yo paso de vosotros. Que no, hombre, que es que este año sois los presentadores del Canal Sur de las campanadas, que no os he traído nada. Claro, y preparando la ropa interior roja y todo, las uvas, las champagas... Yo no me pongo tacones, yo no me pongo tacones. Pilar, ¿dónde nos vamos a tomar las uvas nosotros? Nos vamos a tomar las uvas en un sitio estupendo, donde se come de lujo. Capital española de la gastronomía 2017, Huelva. A todos los espectadores de Vallatela, el día 31, que nadie se lo pierda. Y ojo, habrá una sorpresa también, unos minutos antes de las campanadas con alguien de Huelva. Con un pedazo de artista, que también estará en las pantallas de Canal Sur, artista de Huelva. Miguel, Toñi, ¿qué nervios? Un poco. La verdad, ¿para qué vamos a decir que no? Un poco, un poco. Que tenéis todo preparado la ropa interior, roja, el oro, todas estas cosas que se hacen. Yo nada, pero lo prepararé, porque yo lo hago todo. ¿No lo haces yo? Yo no, yo la verdad, pero este año lo voy a hacer. Por solidaridad contigo. Ponte calzoncillos rojos. Sí, calzoncillos rojos y ¿qué más? Y oro, ¿no? ¿Quieres que más? Yo normalmente. Y agua a la copa de champán, ¿no? Eso es. Sin tragársela. Sin tragársela, ¿eh? Por favor, no me dé el disgusto de la noche. He traído unas uvas. Yo cuando lo he visto con la uva, digo, nos van a hacer con la uva. Mientras habláis, porque es muy importante, es un ejercicio que hay que ir ensayando. Empezamos. ¡Primera cámara, vamos! ¡Socidades! ¡Mamá, te mando un beso fortísimo! ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¡Está buena la uva! Hermano, os quiero. ¡Que vamos a hacer el tiempo! ¡Ah, que estamos en el directo! ¡Viva Huelva! ¡Viva la gata, tío! ¡Viva el japonés! ¡El día de la uva! ¡El día de la uva! ¿De verdad? ¿Qué es? ¡No te más guarro! Yo hago, tío, ya, pero es que yo me las como siempre sin huesos, tío. Creo que me está tocando todas las cuadrulladas a mí, ¿eh? En el fondo, en el fondo, a él le gustaría presentar la campanada en otra y de la uva más gorda, con las pepitas más gordas, con la piel más gorda que había de ver. Para que hagamos el ridículo y nos echen padrán, ¿no? Oye, chicos, prueba superadísima, ¿eh? Superadísima. Bueno, pues el día 31 ahí estaremos con nuestros compañeros Miguel de Miguel y Toño Moreno comiéndonos las uvas. Pero si los presentadores... ¡Qué responsabilidad! Pero además, si los presentadores de la uva no se comen la uva, son los únicos que no se las comen nunca. No, 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 no. Hay un truco, pero bueno, ellos ya lo sabrán, hay un truco. ¡Ay, ya lo dirán! Bueno, sabor andaluz de las campanadas, lógicamente en nuestra casa, Canal Sur. ¡Ay, sabor andaluz de este año en la gala de los Goya! Sí, señor. Varios nominados andaluces, entre los que se encuentran Paco León y su película Kiki, El amor se hace. Cuatro nominaciones que tiene, ¿eh? Bueno, entre esas nominaciones está la de otra andaluza, que es de la encuesta, y también hay que felic... ¡Ah, qué buenísima! Que es buenísima. Hay que felicitar a nuestro amigo y también compañero Antonio de la Torre, a Manolo Solo y, por supuesto, a Alberto Rodríguez, que está nominado por dirigir El hombre de las mil caras. Y si encima a todo eso lo aderezas con que el presentador es Dani Rovira, malagueño, pues la gala este año, que tiene, vamos, sabor, acento, que lo tiene todo andaluz. Todo que huele ya a esa y todo en la gala de los Goya. Nervios, intriga, tensión. Y no es para menos, hoy conocemos quiénes son los nominados a los premios Goya. Y mucha atención, porque va a ser una gala muy andaluza. Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual. Decí, ¿eh? Sí, ¿no? Se puede hablar. La comedia del sevillano Paco León opta a cuatro galardones. Vaya, que ya nos lo estamos imaginando subiendo por su premio. Muy buenas noches, Andalucía. Bueno, os quiero tacos, pero de verdad, vamos. Bueno, aunque seguro que elige otro estilismo un poco, como diríamos, más cómodo, ¿no? Y junto a él, ve la encuesta. ¿Con esta, Paco? Esta sevillana de nacimiento y malagueña de corazón optará al premio como mejor actriz de reparto. Pero no crean que aquí se queda la cosa. Antonio de la Torre es otro de los andaluces que opta a este galardón. Y no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, sino que hasta nueve veces ha estado nominado. Y esperamos que se repita esta imagen. Así recogía el actor su Goya hace ya diez años. Tras dejar su Málaga y el periodismo, ahora triunfa en el mundo de la interpretación. Y vaya si triunfa. Alberto Rodríguez, al que ya vimos el año pasado con un Goya, y Manolo Solo, son otros de los andaluces que se podrían traer el cabezón al sur. Pero Andalucía no solo está presente en los nominados. Por tercera vez consecutiva, el maestro de ceremonia será el malagueño Daniel Rovina. Señora, señores, bienvenidos a la vigésimo novena gala de los Goya. Vayan tomando nota porque este año los Goyas tienen otra vez acento andaluz. El nuevo trabajo de Amador Moedano. Una ruta de Rocío Jurado por Chipiona. Lo que escuchan, señores, el hermanísimo de la más grande, podría tener en mente este proyecto de futuro. La ruta de la más grande. Los 300 pares de zapatos que Doña Leticia guarda en su armario. ¿Quién pudiera tener 300 pares de zapatos de todas clases y de todos los colores? Pues ella, la reina. Hoy nos gusta mucho hablar de él, Mario Vaquerizo. Es de esas personas que parece como que lo tiene todo controlado en la vida. Que se lo pasa genial siempre. Bueno, pues hay algo que se le escapa de las manos. ¡Atención! Miren, declaraciones suyas. Alaska me sigue poniendo nervioso. Después de 17 años que llevan juntos, él es un hombre súper romántico que día tras día le escribe notitas con corazoncitos declarándole el amor a ella. Y así están, siempre felicísimos. Bueno, pues ellos mismos nos cuentan cuál es el secreto para mantener viva la llama del amor. Escuchad atentamente que esto es interesante. Y me quedo con mi hermana y me hace pizzas, pero claro, no me compensa porque me hace unas pizzas que pesan un kilo y medio. Y entonces digo, yo no sé, ya triste y gorda, pues entonces ya... Claro, Mario, vas a reventar. ¡Ay, si es que no puedes vivir sin tu Alaska! Y nosotros tampoco sin ellos. Nos encanta ella, nos encanta él. Y con los dos juntos nos tiembla la tibia y el peroné. Somos sus mayores fans. Alaska consigue que nos volvamos locos en cada concierto. Y qué decimos de él, el inigualable, el único, Mario Vaquerizo. Yo el cuadro soy yo en este momento. Él es diferente a todos los demás y por eso nos gusta tanto. Mario, además de cantar, siembra filosofía allá por donde va. Tener muy claro de dónde vienes, a dónde vas y qué modelo te pones esta noche. Claro que sí, Mario. Uno tiene que tener claro sus preferencias. Esta pareja es lo más de lo más. Destilan amor por los foros de la piel. Y están tan enamorados como el primer día. Y ya van 17 años. Estamos muy bien, estamos extasiados y maravillados. Son el día y la noche. Ella es tranquila y él... Bueno, ya sabemos cómo es Mario. ¿Cuál será el secreto de esta pareja? Es una cuestión de educación y de respeto. Porque somos muy diferentes. Esa es la clave, que no clave, porque se llama sentimiento. Clave sí, clave no, ¿qué importa? Si hay amor, sobran las palabras. Ellos están tan unidos que hasta comparten sombra de ojos. Son ideales, su casa es rosa o azul. Ya hemos perdido la cuenta con tantos colores. Ahora los dos juntos, Mario y Alaska. Alaska y Mario exploran un nuevo universo. A la parejita les sabía poco el mundo de la música y ahora se convierten en actores de teatro. Eso sí, el primer día, la primera lectura de guion, yo dije, ay Dios mío, que tengo mucho texto. El amor sigue en el aire. Así se llama la obra en la que debutan, junto a dos grandes amigos, Vivi Andersen y Manuel Banderas. Soy muy profesional y soy una persona muy disciplinada. Otra cosa es que después yo lo viva de una forma diferente. Y tan diferente, pero así es como nos gusta, queridos amigos. El amor está en el aire, en el mar, en la tierra, en todos los elementos y en cada minuto de sus vidas. Y que dure. Fantástica pareja Alaska y Mario. Ay, madre mía, que ha dado la vuelta al mundo esta imagen de Doña Leticia con ese look tan especial, tan diferente a lo que estamos habitualmente acostumbrados a verla. Ese peinado nuevo, esa sombra de ojos, ese vestido precioso que llegaba en los premios Mariano de Cavia de periodismo. Ya les digo, que ha dado la vuelta. Claro, ustedes imaginen. Pues hay gente que le apasiona como iba y otra gente pues que lo ha criticado. Eso siempre pasa. A nosotros en este programa nos parece que está guapísima. Bueno, muchos estilos, muchos trajes, muchos vestidos desde que la conocemos y muchísimos zapatos. Miren, ni 100, ni 200, ni 250. Atención, los pares de zapatos que tiene Doña Leticia en su vestidor. 300, ni más ni menos. Todos ellos los guarda en su armario. Pero atención, ¿cuáles han sido los que han marcado su vida? Los 300 pares de zapatos que Doña Leticia guarda en su armario. ¡Es un sueño! ¡Es demasiado! ¿Quién pudiera tener 300 pares de zapatos de todas clases y de todos los colores? Pues ella, la reina, desde que se convierte en princesa de Asturias, Doña Leticia los ha ido acumulando hasta tal punto que en su armario hay un total de 300. A lo largo de estos 12 años, la reina ha demostrado con creces su pasión por este complemento. Tanto es así que se llegó a bautizar a estos como los Leticios, un estilo que se encuentra entre sus favoritos. Pero, ¿quieren saber qué tres pares ocupan realmente el top de los favoritos de la reina? 6 de noviembre de 2003. 12 y media de la mañana. Palacio del Pardo. El príncipe de Asturias y futuro rey de España, Don Felipe, le pide la mano a su prometida Leticia Ortiz. Para la ocasión, elige este elegantísimo traje pantalón de color blanco combinado con estos salones negros de punta superfina. El vestido blanco roto de corte princesa diseñado por Manuel Pertegaz encaja a la perfección con estos impresionantes salones blancos bordados a mano. 19 de junio de 2014. 9 y media de la mañana. Cortes generales. El príncipe Felipe de Asturias es proclamado rey de España. Doña Leticia se convierte en la reina de todos los españoles. Y de nuevo es el color blanco roto el elegido tanto en el vestido como en los zapatos. Estos elegantes salones a juego con la cartera. Que conste que esto es solo una pequeña muestra de los 300 pares reales. Por cierto, esto de tener tantos debe de ser un dilema a la hora de colocarlos debajo del árbol de Navidad. O no, porque total, los reyes están en casa. Bueno, 300 pares de zapatos ocupan mucho espacio. Bueno, y los que estarán todas las amigas y las niñas. Ay, ay, cuando yo tenga el pie de mamá me pondrán un... Claro, seguramente la reina regalará a su familia, a gente que conozca. Y muchos serán prestados. Lo que pasa. Bueno, cambiamos de tema. Amador Moedano que está pensando en un futuro en hacer la ruta Rocío Jurado por Chipiona. Pero bueno, eso ya está. Todo el mundo, mucha gente va a Chipiona y hace la ruta ya oficiosa. Es decir, llegan, van al monumento, van a la iglesia, al santuario de Regla, van a la casa de Rocío. Pero Sergio, claro, es lo que tú dices, pero eso no está escrito en ningún lado. Él puede pensar en una ruta ya oficial que se conozca a todos los niveles, extranjeros, españoles, en todo el mundo. Es decir, que una persona que llegue a Chipiona sepa que hay una ruta oficial Rocío Jurado por todo Chipiona. Y si lo monta, él ahí puede ir de guía. Fíjate que ideal que tú vayas, tú ser juradista, que vayas con Amador y te diga, mira, aquí mi hermana se comió el primer cartucho de pipa, aquí mi hermana ligó por primera vez, aquí mi hermana cantó por primera vez. Qué bonito. Bueno, pues fíjate una cosa, siempre hay alguien que intuye lo que uno piensa. Claro que ve el filo. Hay una revista, la revista en concreto, Vecchia, que se ha adelantado, se ha anticipado y ha hecho su propio recorrido, su propia ruta turística por Chipiona y dice que Amador Moedano podría ser el anfitrión y podía enseñarlo todo y además incluye como una comida con él. ¡Ay, comer lo que cocinaba Rocío Jurado! ¡Ay, qué bonito! No, no lo sé, por lo menos que él sea el guía y que coman con él la gente. Oye, Amador, llámame que yo también te puedo dar idea. Esta es una propuesta, que esto no lo dice Amador, que lo dice esa publicación, es la propuesta que ha hecho. A ver a ustedes qué les parece. Hombre, bonito. El nuevo trabajo de Amador Moedano, una ruta de Rocío Jurado. por Chipiona. Como una ola tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias. Lo que escuchan, señores, el hermanísimo de la más grande podría tener en mente este proyecto de futuro. Esto apunta Vecchia. La ruta de la más grande. Efectivamente, este podría ser el nombre elegido para este nuevo trabajo en el que se le hace homenaje a Rocío Jurado. ¿Es usted fan de la cantante? ¿Se pone nervioso al pensar que podría conocer todos y cada uno de los rincones favoritos del artista? Pues presten mucha atención porque esto ahora es posible. El lugar no podía ser otro que el pueblo gaditano donde nace Rocío, Chipiona. Aquí es donde transcurre todo lo planeado por Amador Moedano para vivir un día inolvidable. Tomen nota de lo que incluye y consiste la ruta de la más grande. Uno, un tren turístico. Diga adiós a las ampollas de tanto caminar. Usted verá todo lo planificado en un estupendo trenecito. Dos, la iglesia de la Virgen de Regla. De todos es conocido la devoción que tenía Rocío Jurado. En nuestra memoria queda el famoso balcón lleno de todos los miembros de la familia para disfrutar de la procesión. Tres, la casa de Chipiona y el museo de la más grande. Un momento, pero si esto no está abierto aún, ¿no? No lo entendemos. Cuatro, el almuerzo. Claro, que puede pensar, pero qué tipo de comida, ¿no? Aquí se tira la casa por la ventana. Hambre usted no va a pasar, no señor. El menú consta de un primer plato que será tortilla de camarones, de segundo, un revuelto campero o un lomo a la castellana, lo que más le guste y de postre natillas caseras o fruta del tiempo. Y todo con la compañía en persona a su lado de Amador Moedano. Quinto, como remate final, fiesta en su sala, flamenquito en directo para bailarle a la vida como si del fin del mundo se tratase y poder brindar del día a los rocíos jurados tan estupendo que han pasado por 40 eurazos. Bueno, pues seguro que Rocío Jurado estaría feliz con esa propuesta de ruta Rocío con su nombre por Sipiona. Bueno, les vamos a dejar con ella, claro, cómo no, ella, si es que esa voz, que ocasión mejor no teníamos para terminar con su voz maravillosa, con Rocío Jurado. Recuerden, en cuanto terminemos, la esclava blanca. Ay, que hoy muere alguien. Volvemos mañana. Nosotros a esto lo vamos a ayudar a reencontrarse con Victoria. Y...